Juan Lobato, el secretario general del PSOE-M, ha expresado la intención de su partido de llevar a la Fiscalía Anticorrupción datos sobre cuatro nuevos contratos entre la Comunidad de Madrid, y empresas vinculadas al hermano de Isabel Díaz Ayuso. De esta forma le exigirán que comparezca ante la Asamblea Regional. Lo hizo público durante la clausura del XV Congreso Regional de las Juventudes Socialistas, celebrado este domingo en Arancuez, mientras recordaba que el Partido Socialista no va a permitir que se salgan con la suya. Tal y como ha hecho público EFE, Lobato espera que el Grupo Popular en la Asamblea no bloquee una comisión de investigación que el PSOE ha solicitado. No puede ser que sigamos con el PP en la Comunidad de Madrid, que está abriendo portadas en España, y en el mundo por corrupción y chantaje. Aquí estamos los socialistas para dignificar la política, ser ejemplares y fiscalizar, ha añadido. De la misma forma atacó a Casado, y Ayuso alegando que son tal para cual, y que ambos taparon los posibles casos de corrupción y espionaje para defender sus intereses personales. En este mismo discurso, ha criticado el concepto dinámico de ejemplaridad de Pablo Casado, lo que el viernes por la mañana era deshonroso, y falto de ejemplaridad ahora resulta que no es, nada. De la misma forma juzgó la actitud de Isabel Díaz Ayuso de la que no ha pasado nada, al si, es verdad, mi hermano se llevó, pero solo 70.000 euros. La secretaria general del PSOE de la ciudad de Madrid, Mercedes González, presente durante la jornada, también ha decidido posicionarse sobre la polémica que mantiene en vilo al PP. Los populares están demostrando que son mucho más que un partido, ha expresado. Son una empresa en la que importan los intereses, no los principios. Parece que el viernes se reunió el Consejo de Administración, calcularon las posibles pérdidas y, visto el daño, no tengáis ninguna duda de que van a llegar a un acuerdo. Adblock Test, fui.